de tu palabra y Señor te rogamos que todo esto que escuchemos lo podamos poner por obra en nuestras vidas que no caiga en tierra, que caiga perdón en tierra fértil, que no caiga entre espinos, que no caiga entre las piedras Señor sino que dé fruto al ciento por uno Señor y gracias Señor porque hoy vamos a ver un tema de la misericordia de entrada gracias por tu gran, gran, gran misericordia, te amamos y en tu nombre oramos, amén bueno para las que nos ven en línea la vez, la última vez hicimos equipos y no se grabó la parte donde explicaba que iba a ser eso entonces de repente aparecen otras personas compartiendo pero bueno quiero explicarles que se hicieron grupos se les dio un pasaje bíblico y luego ya se escogió una de cada grupo ellas escogieron a un representante, una representante y subieron aquí a compartir lo que entre ellas estudiaron y bueno hoy vamos a continuar con la segunda parte de este tema de la misericordia ahora me toca compartir a mí y vamos a hablar de la misericordia de Dios si tienen el libro de Ruth pueden abrirlo y vamos a ver a partir de la página 39 donde dice cómo es la misericordia de Dios y bueno yo lo que quise hacer es apoyarme en el libro pero a la vez vamos a ver ejemplos bíblicos de mujeres sobre todo que en donde vemos claramente la misericordia de Dios a través de Jesús por ejemplo vemos en primer lugar que Dios es lento para la ira y grande en qué en misericordia vayan al Salmo 103.8 si tienen el libro lo podemos leer de ahí mismo y dice misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia y bueno yo quería buscar un ejemplo que reflejara esto y sin lugar a dudas lo podemos ver en la mujer adúltera vayan por favor a Juan ahí si búsquenlo en su biblia Juan capítulo 8 verso 1 en adelante porque ahí vemos ejemplificada ejemplificado la gran misericordia que Dios tiene para cada uno de nosotros y eso que Jesús hizo con la adúltera es lo que él hace con nosotros ya lo tienen ay estoy en Mateo perdónenme Juan 8 verso 1 vamos a leer bueno se los voy a leer y ustedes me siguen ¿sale? dice y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio yo digo ¿cómo es que la cacharon en el acto mismo? estaban ahí de mirones de espiones de de metiches ¿no? dice y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres y yo digo ¿y al adultero? mucho gusto ¿no? porque la ley decía que a los dos pero aquí nomás a la mujer ¿no? tú pues ¿qué dices? y yo quiero que vean la actitud que tomó Jesús ante lo que estaban haciendo dice más esto decían tentándole para poder acusarlo pero Jesús no los peló Jesús inclinando hacia el suelo escribía en tierra con el dedo como diciendo hipócritas no sé lo que escribió ¿verdad? pero bueno eso me imagino dice y como insistieran en preguntarle o sea Jesús no le respondió él seguía si se fijan nunca volteó a ver a la adúltera no la quiso avergonzar nunca la miró y luego dice y como insistieron en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella o sea qué fácil es juzgar a los demás y no fijarnos en lo que nosotros hacemos ¿están de acuerdo? dice e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra ¿qué creen que escribió? ¿qué se imaginan que estuviera escribiendo Jesús en la tierra? puede ser no sé ¿pero qué se imaginan? la primera yo creo que bola de hipócritas ¿no? o sea yo cabreo pero la segunda vez que volvió ya que les dijo a ver el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra volvió a escribir ¿qué creen que escribió? ¿mandé? ¿que nadie qué? yo creo que si supieran si conocieran la gran misericordia de Dios ¿no? no sé digo estamos hablando de eso ¿no? luego dice pero ellos al oír esto acusados por su conciencia salían uno a uno comenzando desde los más viejos hasta los postreros y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio y la mujer enderezándose Jesús y no viendo y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusaban? ¿ninguno te condenó? ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más ¿creen que aquí Jesús mostró misericordia? ¿creen que fue lento para la ira y grande misericordia? ¿creen que Jesús es así con nosotros? ¿creen que Jesús te va a avergonzar delante de los demás? ¿quién es el que nos avergüenza? el enemigo por algo se le dice el acusador tristemente usa a las personas para acusarnos ¿no? pero es el enemigo el que señala el que dice mira 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 o sea ¿quién usó a estos fariseos para acusar a la mujer? pero Jesús no no nos exhibe Jesús bueno lo que hace Dios es que el Espíritu Santo es el que nos redargulle de pecado el que nos hace ver estás mal en esto estás mal en aquello para llevarnos al arrepentimiento ¿están de acuerdo? ahora Jesús no la avergonzó ni siquiera la volteó a ver mientras la acusaban ¿dónde estaba puesta su mirada? en el suelo no la avergonzó todos hemos fallado ¿qué no? somos una bola de pecadoras ¿sí o no? porque el que esté libre de pecado a ver que levante la primera mano la mano ¿no? entonces Jesús en este pasaje nos demuestra cómo es es lento para la ira porque la ley decía sí había una ley pero con Jesús vino la gracia y la misericordia entonces todos hemos fallado y Jesús ya te perdonó Jesús no apapachó su pecado no le dijo ay lo que hiciste estuvo bien ¿qué dijo? yo tampoco te condeno ni yo ni yo te condeno o sea misericordia ve y no peques más o sea ahí mezcló misericordia y verdad y con misericordia y verdad dice la Biblia que se corrige el pecado entonces muchas veces estos individuos estos religiosos sólo usaron la verdad y la usaron como garrote para exhibirla para condenarla para juzgarla pero ¿qué hace la misericordia? yo no te juzgo no me toca a mí juzgarte yo te sigo amando pero lo que estás haciendo sí está mal así hay que corregir a nuestros hijos hacerles ver que lo que están haciendo está mal pero a veces nos esperamos en corregirlos en disciplinarlos y entonces ya lo hacemos enojadas y la ira del hombre no obra la justicia de Dios ya no lo haces de la manera correcta entonces siempre que quieras corregir a alguien es con misericordia y verdad ¿qué fue primero? la misericordia y luego la verdad primero es sí te perdono no te preocupes vamos a echarle ganas pero lo que hiciste estuvo mal ¿no? y por lo mismo digo a veces ya nos toman la medida los niños ¿no? ay ¿me perdonas? sí, sí te perdono y la primera vez pues ya se la pasa ¿no? pero a cada rato me perdonas como para no recibir ¿no? entonces sí te perdono claro que te perdono pero pues sí te toca o sí te tengo que castigar o qué sé yo ¿no? porque lo que hiciste estuvo mal a lo que voy con esto es que así como Jesús corrige y tiene misericordia de nosotros así tenemos que aprender nosotras a tener misericordia y corregir o hablar verdad no se trata de apapachar el pecado si hubiera apapachado el pecado Jesús le hubiera dicho ah sí no te preocupes no pasa nada pero ¿qué le dijo? no peques más o sea le estaba enfatizando que lo que había hecho estaba mal pero hay maneras de decirlo y a veces usamos la Biblia como garrote ¿no? para exhibir el pecado de los demás y a veces tristemente entre nosotras y fíjate y fíjate y fíjate y nos parecemos a estos fariseos entonces hay de nosotros si no seguimos los pasos de Jesús tenemos que aprender de Jesús a tener misericordia y a entender la misericordia de Dios aparte nuevas son cada mañana sus misericordias y esto me habla me hace imagínate al decir nuevas son sus misericordias cada mañana es como decir borrón y cuenta nueva cada día pero a veces nosotros somos tan duras con nosotras mismas que llevamos el registro ya ni digas de ayer de años de cosas que tú hiciste y sigues mal por lo que tú hiciste o por lo que te hicieron entonces tenemos que aprender que así como Dios hace un borrón y cuenta nueva cada día en nuestras vidas así lo tenemos que hacer nosotras mismas con aquellas personas que nos lastimaron y también con nosotras mismas ok me equivoqué la regué perdóname y tú sabes que en la sangre de Cristo hay perdón de pecados tú sabes que en la cruz llevo todos nuestros pecados pasados presentes y futuros que lo único que hay que hacer porque judicialmente ya tenemos el perdón que lo único que hay que hacer es confesar nuestros pecados y Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad pero nuevas son sus misericordias cada mañana cada mañana hay que ponernos a cuentas con el Señor y perdonarnos a nosotras mismas perdonar a los que nos hirieron pedir perdón cada mañana y luego borrón y cuenta nueva como Jesús lo hace con nosotros ¿están de acuerdo? amén otro punto vayan al libro de Ruth las que no tienen sino las que no busquen jueces capítulo 2 verso 18 y vemos que Dios nos hace libres se los voy a leer y ahorita les explico jueces 2 18 dice lo siguiente y cuando Jehová les levantaba jueces Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez y vean lo que dice porque Jehová era movido ¿a qué? a misericordia por sus gemidos a causa de los ¿qué? que los oprimían y afligían en aquel entonces los oprimían pues los filisteos los madianitas etcétera todo porque luego iban tras dioses ajenos dejaban a Dios se apartaban de Dios les iba mal y entonces clamaban a Dios y Dios en su misericordia por el clamor que ellos hacían era que los liberaba de los que los oprimían quiero que veamos un ejemplo en Lucas capítulo 13 con la mujer encorvada Lucas 13 verso 10 porque aquí vamos a ver que esta mujer estaba siendo afligida pero por Satanás entonces a veces nosotros podemos estar siendo afligidos por demonios que nos están afectando en este caso de manera en cuestión de la salud Lucas 13 ya lo tienen verso 10 dice así enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo y había allí una mujer que desde hacía ¿cuánto? 18 años tenía un espíritu ¿de qué? de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar cuando Jesús la vio la llamó y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios pero el principal de la sinagoga enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo dijo a la gente seis días hay en que se debe trabajar en estos pues venid y sed sanados y no en día de reposo entonces el Señor le respondió y dijo hipócrita cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber y a esta hija de Abraham que ¿quién? que Satanás había atado 18 años no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo al decir él estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él yo aquí lo que veo es que la mujer en este caso no fue con él a pedirle ayuda ¿se dan cuenta? él la vio y fue con él con ella y le dijo mujer eres libre de tu enfermedad él ya sabía que llevaba 18 años luchando con un espíritu de enfermedad tú puedes saber si tienes un espíritu de enfermedad cuando has ido con los médicos y no saben lo que tienes te has hecho estudios mil cosas y no saben lo que tienes lo más seguro cuando los médicos no saben lo que tienes es que tu problema es espiritual ¿sabías eso? y cuando eres una persona que constantemente estás enferma y enferma y enferma y por todo te enfermas puede ser porque tú misma le has abierto puertas al enemigo al declarar que siempre estás enferma le das derechos legales al enemigo entonces hay gente ¿cómo se le dice a los que siempre están enfermos hipocondriacos que por ejemplo no más toses ay ya te dio el COVID ¿a poco no hay gente así? no, no, no vamos de repente luego, luego para que checar si no tienes y tú dices no más tosí se me atoró aquí la saliva ¿no? pero hay gente así y tú ves a esas personas y seguido están enfermas ¿por qué? porque le abren puerta a un demonio de enfermedad entonces aquí Jesús esta mujer ¿cuántos años llevaba encorvada? hay cosas que por ejemplo un accidente puede hacer que quede encorvada paralítica qué sé yo cosas naturales ¿no? pero en este caso llevaba 18 años en el que Satanás la tenía atada ¿qué fue lo que Jesús hizo por pura misericordia? la desató la hizo libre entonces ¿tú crees que Jesús puede sanarte? ¿crees que Jesús puede extender su misericordia y sanarte y hacerte libre? tal vez no sea una enfermedad en este caso fue una enfermedad pero podemos estar atados por cualquier otro demonio que nos esté afligiendo ¿no? y una cosa que he aprendido es que tú le quitas todo derecho legal a Satanás cuando tú pides perdón cuando perdonas o cuando te perdonas a ti misma en este caso pues Jesús era el mero mero dijo sé libre ¿no? pero si tú estás siendo afligida por algún demonio te puedes dar cuenta cuando continuamente tú estás buscando a Dios estás leyendo la palabra estás en comunión con Dios y sigues teniendo luchas con ciertas cosas ciertas áreas en tu vida y no logras avanzar cuando pasa eso lo más seguro es que sea un demonio que te esté afligiendo entonces ¿qué tenemos que hacer ahí? clamar a Dios pedir perdón por lo que el Espíritu Santo nos muestre perdonar a la gente que nos haya herido lastimado perdonarte tú si en algo fallaste y entonces con esa autoridad que Dios te ha dado echar fuera al demonio que te está afligiendo por ejemplo si tú constantemente te sientes sola pero tú sabes o sea en tu mente y en tu corazón sabes que el Señor está contigo pero te sigues sintiendo sola a pesar de que tienes a tus hijos a pesar de que tienes a tu marido te sientes sola y constantemente es una lucha en tu vida el sentirte sola puede ser un demonio de soledad ¿sí me explico? entonces lo que se repite en donde no has tenido victoria en donde el enemigo te está atormentando seguido ahí analiza y tú tienes la autoridad para echar fuera esos demonios pero para quitarle todo derecho legal primero ponte a cuentas con Dios acuérdense que la falta de perdón es pecado ¿están de acuerdo? entonces falta de perdón hacia Dios hacia las personas y hacia ti misma entonces tú te pones a cuentas con el Señor y entonces con la autoridad que Dios te ha dado echas fuera a ese demonio que te ha estado afligiendo y Dios en su misericordia te va a ser libre ¿amén? ok vemos otro punto en donde vemos que Dios nos da nuevas oportunidades vayan a Esdras capítulo 3 verso 11 ten el libro si no búsquenlo o en las pantallas luego he visto que lo ponen también Esdras 3 11 y ahorita se los explico dice y cantaban alabando y dando gracias a Jehová diciendo porque él es bueno porque ¿qué? para siempre su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová acordémonos que Israel estaba dividido en dos reinos ¿se acuerdan? después de Salomón con su hijo Roboam el reino se dividió en el reinado del norte y el reinado del sur el reinado del norte comprendía diez tribus y era el reinado de Israel donde la capital era Samaria y el reinado del sur eran dos tribus era Judá y Benjamín y la capital era Jerusalén sin embargo el reinado del norte se desvió primero yendo tras dioses ajenos se apartaron de Dios y entonces Dios mandó a los asirios y se los llevaron a cautiverio posteriormente llega Nabucodonosor con el reinado de Judá porque también se fueron por las tortas se fueron tras dioses ajenos y entonces Nabucodonosor se los lleva a cautivos destruye el templo de Jerusalén quema y tumba los muros de Jerusalén pero aquí vemos que estaban reconstruyendo ¿qué cosa? el templo el templo es figura de nuestro cuerpo también ¿sí o no? y así como Dios les dio otra oportunidad de volver a reconstruir el templo los perdonó volvió a regresarlos a la tierra prometida de igual manera nosotros podemos llegar a fallar pero Dios nos reconstruye nuevamente Dios nos da no una muchas oportunidades y en eso consiste también la misericordia de Dios Dios no es un Dios que dice ah sí te equivocaste pues ya no te quiero ahí te ves hace ratito cantamos que ni lo alto ni la vida ni la muerte ni lo alto ni lo profundo ni ángeles ni principados ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios ¿sí o no? hay algo que te pueda separar del amor de Dios sí tu pecado eso te separa pero no hay en sí nada ningún ser humano ninguna cosa creada que te puede separar de él el único que tú solita te puedes separar de Dios tu pecado y no es que él se vaya porque él está aquí o sea Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿sí o no? ¿pero qué hace el pecado? el pecado es como darle la espalda a Dios está Jesús con nosotros y cuando pecamos y no confesamos nuestro pecado es como darle la espalda a Jesús como diciendo no te necesito es hasta que tú pides perdón en el que se renueva se restaura esa comunión con Dios otra vez por eso Juan 1 9 dice confesaos vuestras ofensas ay no que si confesas sí perdón que si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad gracias entonces es importantísimo importantísimo entender que Dios nos da nuevas oportunidades pero ¿qué se requiere? el perdón pedir perdón restaurar esa comunión amén esto no lo anoté pero un ejemplo podría ser el rey David el rey David cayó en pecado de adulterio y en pecado de homicidio ¿sí o no? la ley decía que a los adúlteros y a los homicidas muerte por muerte así era la ley ¿no? y este y a los adúlteros había que matarlos pero Dios le dio otra oportunidad yo les pregunto sí hubo consecuencias porque todo lo que siembras vas a cosechar pero no lo desechó como rey siguió siendo rey le dio otra oportunidad pero a ver ahí les va una pregunta capciosa ¿por qué a Saúl no lo perdonó y lo desechó y a David sí lo perdonó y no lo desechó? Saúl no se arrepintió ¿qué pecados cometió Saúl? el principal rebeldía desobediencia ¿están de acuerdo? pero nunca se arrepintió por eso Dios lo desechó pero ¿qué pasó con David? a pesar de que cometió esos pecados digo se tardó un poco tuvo que ir el profeta Natán a confrontarlo pero una vez que lo confrontó y se dio cuenta vemos el Salmo 51 como David se humilla delante de Dios y le pide perdón a Dios sí en ayuno bueno ¿qué no hizo? ¿no? entonces vemos que al corazón contrito y humillado Dios no lo desecha y cuando Dios te da dones te da talentos ¿te los quita? no entonces Dios nos da nuevas oportunidades y las bendiciones que ya te ha dado no te las va a quitar digo me refiero a dones y talentos y habilidades ¿no? a veces sí te va a quitar cosas pero es consecuencia de lo que tú sembraste ¿están de acuerdo? entonces vemos que aquí Dios es un Dios de nuevas oportunidades y de esa manera también nos hace ver su gran misericordia ¿están de acuerdo? en cuarto lugar vemos que Dios no nos paga de acuerdo a lo que nosotros nos merecemos vayan a Neemías capítulo 9 verso 31 cuando lo tengan me avisan ya lo tienen Neemías 9 31 dice así más por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso aquí Neemías era el que reconstruyó el muro de Jerusalén que había sido destruido por Nabucodonosor el rey le dio la oportunidad de ir a reconstruirlo pero vemos que él ora pide perdón por sus ancestros y todo y ahí nos hace ver como el pueblo de Israel se merecía otra oportunidad por haberse alejado de Dios o sea siempre dejó un remanente el Señor se dan cuenta siempre Dios deja un remanente gente que le sigue gente fiel y todo sin embargo vemos que en tu vida que nos merecemos realmente una muerte eterna un castigo como el que Cristo sufrió en la cruz por nosotros o sea nosotros nos merecíamos todo lo que le hicieron a Jesús por nuestros pecados eso es lo que nosotros nos merecemos ¿sí o no? ¿qué le hicieron a Jesús? le desfiguraron el rostro porque ya no ya no podía reconocerlo le pusieron una corona de espinas le quitaron la ropa o sea lo humillaron públicamente te lo ponen con un taparrabos en la cruz pero lo crucificaron desnudo imagínate la vergüenza y luego no sólo eso tuvo que cargar su propia cruz lo clavaron en la cruz siendo inocente el justo por los injustos eso es lo que nosotros nos merecíamos pero Jesús pagó en nuestro lugar el castigo que tú y yo nos merecíamos ¿sí o no? vea lo que dice Romanos 6.23 porque la paga del pecado ¿qué es? muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús ¿sí dice eso? ¿sí verdad? entonces vemos que Dios nos extiende su misericordia no dándonos conforme a lo que nuestros actos merecen sino que manda su propio hijo a lo que más amaba más ama lo manda para en forma de hombre para pagar el castigo que tú y yo nos merecíamos qué misericordia tan grande ¿a poco no? en quinto lugar yo te pregunto ¿en quién nos refugiamos? dice el salmo 32 verso 10 dice muchos dolores habrá para el impío más al que espera en Jehová le rodea la misericordia esta palabra espera esperar viene del hebreo batak y significa apresurarse a refugiarse confiar seguro yo te pregunto ¿una persona que no conoce a Cristo se va a refugiar en Cristo? nosotros incluso hay cristianos que conocen a Cristo pero prefieren refugiarse en alguna persona o creen encontrar la respuesta o la solución a sus problemas en alguna persona en lugar de refugiarse primero en Dios como hijos de Dios tenemos que aprender a refugiarnos en Dios primeramente y siempre porque ahí tú vas a alcanzar misericordia cuando tú te refugias en el Señor alcanzas misericordia y vamos a ver un ejemplo de esto vayan por favor a Lucas capítulo 8 y lo podemos ver con la mujer que tuvo el flujo de sangre ¿si se acuerdan? era una mujer que ya había gastado mucho en doctores y todo cuanta cosa sin embargo ahí dijo me voy a refugiar en Jesús y vamos a ver de qué manera lo hizo Lucas 8 verso 40 en adelante ya lo tienen dice cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo aquí vemos que Jairo también se refugió ¿en quién? en Jesús pero mientras él iba dice y mientras iba la multitud le oprimía pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuánto? 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre antes de seguir estaba prohibidísimo que una mujer que estuviera en sus días o tuviera flujo de sangre se acercara a alguna persona porque esta persona se volvía inmunda o sea sucia a donde se sentara todo lo que tocaba y se sentara era inmundo era sucio estaba contaminado para que lo entiendan y esta mujer dijo mi única esperanza está en el Señor y le valió y había mucha gente o sea ¿cuántos no tocó para llegar a Jesús? o sea todos contaminados perdónenme tengo COVID pero quiero ir con el Señor ¿no? o sea buscó al Señor buscó ese refugio en el Señor digo es un chiste y luego dice ay estoy viendo aquí mi nota pero no ¿dónde me quedé? 45 entonces Jesús dijo ¿quién es el que me ha tocado? y negando todos dijo negando todos dijo Pedro y los que con él estaban maestros la multitud te aprieta y oprime y dices ¿quién es el que me ha tocado? pero Jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí esto está tremendo ¿no? nomás tocarlo ya sabía ay espérense ya salió poder de mí ¿no? o sea qué mejor superhéroe que Jesús ¿no? y luego dice entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta vino temblando dijo ahorita me van a linchar todos porque yo estoy estaba inmunda ¿no? y así y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada y él le dijo hija tu fe te ha salvado ve en paz entonces aquí vemos en quién se refugió esta mujer para obtener sanidad en este caso en Jesús ¿cuál es el problema o la situación difícil que estás viviendo el día de hoy? tal vez tu problema es con tu esposo y quisieras decirle mil cosas lo has agarrado a bibliazos y no te ha funcionado tal vez tu problema son tus hijos que se han desviado están en drogas en alcohol qué sé yo y les has agarrado a bibliazos y no ha funcionado tal vez es alguna enfermedad que tienes tal vez tu problema es económico no lo sé pero en quién te vas a refugiar y refugiar es dejarle a él el problema ¿qué nos dice Filipenses 4? por nada estéis afanosos que es preocupados si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús Jesús también dijo vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados los que tienen alguna angustia vengan conmigo y yo les voy a extender mi misericordia yo los voy a atender los voy a ayudar ¿quién mejor que Jesús? pero a veces buscamos primero a la comadre al compadre o sea ponemos nuestra mirada más en el hombre que en Dios buscamos primero al médico antes que a Dios y hoy queremos que se nos se nos tiene que grabar esto nuestro refugio tiene que ser el Señor porque ahí vas a alcanzar misericordia te va a atender te va a escuchar amén luego vemos que el sexto lugar Dios no hace acepción de personas dice el Salmo 72 13 tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres y algo que a mí me impacta sobremanera es lo que dice Santiago 2 5 si me quieren acompañar por favor porque hay personas que creen que Dios solo atiende a los ricos que mal están porque vean lo que dice Santiago capítulo 2 verso 5 ya lo tienen dice hermanos míos amados oíd no he elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en qué en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman hay mucha gente pobre pero Dios les ha dado una gran riqueza que muchos ricos no tienen que es la fe de creer que él es el hijo del rey el hijo de Dios que es el rey de reyes y señor de señores que a través de Jesús podemos obtener la vida eterna esa fe Dios se la ha dado a los ricos que diga los pobres o sea son ricos en fe hay más fe en los pobres que en los ricos ¿sí o no? y si hay más fe en los pobres que en los ricos ¿qué hace la fe? mueve montañas ¿no? ¿a quién va a escuchar más fácil Dios? ¿a alguien con fe o alguien sin fe? digo escucha a todos pero de que los peleen pues ya es otra cosa ¿verdad? porque pues tiene oído si escucha pero no los atiende ¿no? ¿a quién va a atender más? ¿alguien con fe o alguien sin fe? los ricos creen que por tener dinero fama éxito en la vida no necesitan de Dios y por eso no creen en Dios se alejan de Dios pero los pobres en su necesidad buscan más a Dios porque saben que en Dios está la solución a su problema entonces ahí vemos como Dios no hace acepción de personas Dios al que lo busca lo encuentra pero es más fácil que lo busquen los pobres a que lo busquen los ricos y por eso Dios los atiende más los hizo ricos en fe serán pobres pero es más fácil que entren al reino de los cielos los pobres que los ricos ¿qué queremos ser? digo no me contesten queremos las dos cosas no lo que decía David mira no me des muchas cosas para que no reniegue de ti pero tampoco dame lo necesario si dice así no no me des dame lo necesario para que no reniegue de ti algo así pero no me des en abundancia para que no me olvide de ti algo así dice ¿no? bueno por ahí va la onda para que me aleje de ti bueno es que depende de la versión ajá entonces pues que nos dé lo necesario y yo te pregunto Dios te ha dejado va a haber etapas en nuestra vida de vacas flacas las va a haber pero ¿sabes por qué? para que crezcas para que madures y para que aprendas a depender de Dios en esos tiempos y siempre ¿por qué Dios pasó al pueblo de Israel por el desierto? los pudo haber pasado rápido a la tierra prometida ¿por qué los pasó por el desierto? para que aprendieran a confiar y a depender de Dios ¿amén? entonces eso es lo que tal vez me esté desviando pero a lo que voy es que por lo que estés pasando dale gracias a Dios y entiende que Él está contigo que no hace excepción de personas que no es que necesites dinero para que te atienda solo necesitas fe y creer en Él para que Él te ayude ¿amén? luego tenemos en séptimo lugar Dios tiene misericordia de nosotros al dejarnos su palabra escrita que es la Biblia en el Salmo 119 76 aquí está hablando bueno el que lo escribió dice esto ya lo tienen dice sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo en la palabra de Dios encontramos muchas promesas ¿sí o no? esas promesas no nos levantan no nos dan vida no nos vivifican no nos consuelan no nos animan también nos exhortan hacen muchas cosas sin embargo tenemos que entender que es la palabra escrita que nos dejó y que a través de ella Él nos muestra también su misericordia ¿sí me expliqué? ¿sí? entonces tú ves reflejada la misericordia de Dios a través de lo que viene escrito en la palabra de Dios y tú puedes acudir a esa misericordia a leer sus promesas y apropiarte de esas promesas y así te está extendiendo también su misericordia en octavo lugar Dios nos vivifica vayan al Salmo 119 verso 88 dice así vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca esta palabra vivificar significa revivir y el mejor ejemplo que tengo de alguien que Dios que el ángel de Jehová vivificó con su palabra fue al profeta Elías vayan a primera de Reyes capítulo 19 verso del 1 en adelante si se acuerdan de la historia Elías acababa de matar a 450 profetas de Baal que eran como brujos y vemos que después cuando Jezabel porque Jezabel sostenía a estos 450 profetas de Baal se entera de lo que Elías había hecho le mando un mensajero ahorita lo vamos a leer para decirle para amenazarlo de muerte vamos a leerlo primera de Reyes capítulo 19 verso 1 dice Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas los falsos profetas entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo basta ya oh Jehová quítame la vida pues no soy mejor que mis padres y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo levántate come entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo levántate y come porque largo camino te resta y se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Oreb el monte de Dios aquí vemos a un profeta cayendo en depresión ¿sí o no? ¿cuáles son los síntomas de la depresión? los vemos ejemplificados aquí el primer síntoma es que te aíslas quieres estar solo él dejó a su criado y se fue al desierto hay una cosa muy es una cosa muy diferente cuando el Espíritu Santo te lleva al desierto para probar tu fe etcétera etcétera aquí él se metió en ese desierto cuando tú te metes en ese desierto ¿qué hay en un desierto? ¿qué animales hay? víboras escorpiones alacranes todo figura figura no quiere decir que sean demonios figura de demonios entonces cuando tú te metes al desierto estás permitiendo que el enemigo te atormente con pensamientos negativos y eso es lo que pasa con la depresión el enemigo mete un pensamiento malo en tu mente y tú le das cuerda a ese pensamiento y se hace una avalancha o sea tú le abres puertas al enemigo para que más pensamientos malos te esté metiendo el enemigo y esos pensamientos te llevan a la depresión él ya lo he explicado varias veces hay grados de depresión hay unos en los que no tienes ganas de levantarte y te quieres dormir todo el tiempo no quieres comer no quieres saber nada ya no pero ya cuando te quieres morir es un grado mayor y ya uno más grande es cuando ya tratas de suicidarte y otros que lo logran pero aquí el profeta Elías quería ya morirse no quería dormir todo el tiempo se aisló se alejó de todos y ya quería aventar la toalla no me levanten la mano pero cuántas han anhelado aventar la toalla cuántas le han dicho al Señor Señor ya ya no quiero seguir viviendo ya hasta aquí llegué y quieren aventar la toalla hoy voy a ministrar esa área porque siento que es importante amén al tú querer morirte tú le estás abriendo puertas a un demonio de muerte ok y hay que pedir perdón al Señor y echar fuera todo espíritu de muerte ahora aquí vemos que Jesús lo toca el ángel de Jehová y le dice primero levántate y come Elías no quería comer nada estaba ahí dormido y la palabra levántate es como toma la decisión de ya no seguir así y seguir adelante con tu vida y le pone una vasija de agua y una torta o sea no se imaginen una torta hawaiana es un pan árabe y este y come él se levanta toma come y se vuelve a dormir llega por segunda vez el ángel le vuelve a dar lo mismo pero le dice unas palabras ¿qué palabras fueron? levántate come porque largo camino te resta como diciendo no es tiempo de morir hay cosas por hacer hay gente a tu alrededor que te necesita a veces somos tan egoístas que hay señor ya no quiero sufrir mejor llévame a casa pues ahí todo es color de rosa y los que están a tu alrededor ¿qué? tus hijos ¿qué? te necesitan y si no te has ido por la pandemia es porque hay un propósito de Dios en tu vida así te la pongo ¿no? entonces le dio palabras de vida de aliento ¿se acuerdan cuando Jesús fue tentado por Satanás? en Mateo 4.4 le dice no sólo de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios dice que después de eso que le dijo bueno de la vasija y el pan árabe que le dio y las palabras se levantó y caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Oreb yo te pregunto ese pan árabe y esa vasija de agua ¿era suficiente alimento para llegar ahí en cuarenta días? ¿qué fue lo que le dio vida? sus palabras porque cuando Jesús le dijo a Satanás no sólo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios esa palabra palabra valga la redundancia significa rema viene del griego rema y rema es cuando yo no sé si te ha pasado que estás leyendo la Biblia y de repente salta un versículo que no es como en la iglesia que habla el pastor o habla alguien ahí te hablan no, no, no aquí es Dios hablándote a ti directamente así como dardo va pa' ti y nada de que va pa' ti no es una palabra que cobra vida que es Dios hablándote directamente eso es un rema y eso fue lo que el ángel de Jehová le dio a Elías un rema como diciendo ¿sabes qué? no es tiempo de morir hay muchas cosas por hacer pero ahí les va les voy a dejar una tarea para que vean que esto que les voy a decir es real le dice todo lo que tenía que hacer entre ellos tenía que ungir a varios reyes y no sé cuánta cosa y escoger a Eliseo y todo si ustedes analizan todo lo que el ángel de Jehová le dijo que le faltaba por hacer y checan lo que hizo le faltaron cosas por hacer se lo llevó antes de tiempo y tú dices pero ¿por qué? Dios a veces se lleva antes de tiempo a personas que lo aman porque sabe cuánto están sufriendo y prefiere llevárselos a casa antes de tiempo a dejarlos sufrir más te lo digo para que entiendas por qué a veces parten grandes siervos de Dios que tú dices pero ¿por qué? porque sólo Dios sabe lo que están sufriendo acá adentro y prefiere llevárselos a que sigan sufriendo por amor a ellos ¿cómo se llevó Elías? de repente y analiza y no logró hacer todo lo que le dijo aquí se los dejo de tarea lo que tenía que hacer entonces a veces Dios se lleva a la gente antes de tiempo para ahorrarles el sufrimiento pero si tú estás aquí mientras estés aquí no pidas que te lleven porque eso es en el tiempo de Dios es porque hay cosas por hacer y muchas veces el enemigo lo que te quiere tener es en el suelo para que no hagas lo que Dios quiere que tú hagas porque tú eres un instrumento valioso en las manos de Dios pero a veces ni tú te la crees tienes que creértelo Dios te ama tanto y quiere usarte para que le des la gloria a Él y por eso es importante acuérdate sus misericordias son nuevas cada mañana borrón y cuenta cada mañana y sigue adelante levántate toma la decisión de seguir adelante con tu vida siendo un instrumento en las manos de Dios amén ahora estamos viendo el libro de Ruth ¿sí o no? Noemí vayan a Ruth capítulo 1 verso 6 está aquí en su libro o si no busquenlo en la Biblia dice entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan ¿por qué tomó Noemí la decisión de irse de Moab a Belén si se acuerdan al principio lo vimos que fue una mala decisión se salieron de la cobertura de Dios al salirse de Belén que significa casa de pan ¿sí o no? y se van a Moab porque había una gran hambruna ahí muere el Imelec muere Malón muere Kelión que habían tomado mujeres moabitas para sí y vemos después Noemí como estaba estaba devastada estaba destrozada hasta había dicho ustedes tuvieron misericordia de mí y la querían acompañar pero dice aquí lo primero entonces se levantó o sea no se quedó lamentando sus heridas ahí en Moab dijo ok Dios está visitando a mi pueblo yo voy a regresar y voy a buscar otra vez al Señor ¿no? el haber oído que Jehová había visitado a su pueblo es como un rema que recibió yo les pregunto son esas palabras que le inyectaron vida para decir ok voy a regresar a mi casa voy a regresar al refugio que es Dios ¿no? y entonces y entonces es cuando toma la decisión de regresarlo porque oyó una palabra de vida cuando tú te sientas mal cuando no sepas qué hacer ¿dónde vas a encontrar una palabra de vida y de aliento? en la palabra de Dios a veces buscamos desesperadamente una palabra pero en el hombre en alguna persona y sabes que sólo en la palabra de Dios la vas a encontrar ok a veces no tienes ni fuerza de leer la Biblia pero puedes escuchar una conferencia que te puede ayudar ¿no? a veces ni fuerzas tienes y bueno ponte a leer salmos los salmos te levantan te inyectan vida entonces no menospreciemos las palabras de vida que hay en este libro tan hermoso amén y esas palabras de vida son también misericordia de Dios hacia nuestras vidas vamos a hacer algo ¿qué les parece si con todo esto que hemos visto cierren sus ojos yo no sé si Dios te habló en alguna área de estas que acabamos de ver pero lo primero que vamos a hacer y bueno lo hicimos también en la alabanza Raúl nos guió a pedir perdón pero si hay algo específico en donde tú sabes que le has abierto puertas al enemigo yo te pido que hoy te pongas a cuentas con Dios y que le pidas perdón si por ejemplo has anhelado morirte cierren sus ojos no me vean a mí si has anhelado morirte pídele perdón a Dios si te has refugiado en un lugar donde no debes y no te has refugiado en Dios pídele perdón si no te has podido perdonar a ti misma hoy es un buen tiempo de decirle Señor perdóname y ayúdame a perdonarme a mí misma a tener misericordia cada día conmigo misma como tú la tienes con nosotros si hay un resentimiento en tu corazón hacia alguien que no has podido perdonar si quieres que Dios tenga misericordia de ti perdona para que alcances la misericordia de Dios Padre Celestial yo te ruego que tu Espíritu Santo nos hable nos hable a cada una de las que estamos aquí redargúllenos de pecado si hemos hecho algo que a ti no te agrada muéstranos nuestros pecados ocultos y Padre Celestial con la autoridad que tú nos has dado en el nombre de Jesús echamos fuera todo espíritu de muerte todo espíritu de enfermedad todo espíritu inmundo que está afligiendo a mis hermanas en el nombre de Jesús los echamos fuera y Señor gracias en ti nos refugiamos tú eres nuestro libertador y yo te pido que tú les des a cada una palabras de vida eterna palabras que las levanten y las animen a seguir adelante con sus vidas y Señor gracias en ti nos refugiamos y sabemos que alcanzaremos misericordia porque te amamos gracias mi Dios abraza cada una de las que están aquí en el nombre de Jesús amén muchas gracias gracias